Y recuerden que les llegara mi historia con ustedes, SACSEAGURO Ya, 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 ya Todo el mundo pa' la casa otra vez, todo el mundo pa' la casa otra vez Todo el mundo pa' la casa otra vez, todo el mundo pa' la casa otra vez Bien bellaco, bien bellaco Estoy tecato, fumando, puré bien alto, GG4, verde lagarto y un arrebato en el casco Si se lo aplico la plato y la mato, sin mucho dato, ella me pide perco y talco Y cree que mi coro es narco Ma, hay que mi coro es un banco Los dioses de casa del campo Tú no te tapas lo que te tapo Pa' ti tengo una mansa guapo Bien bellaco, bien bellaco, bien bellaco, bien bellaco, bien bellaco, bien bellaco, bien bellaco Lírico en la casa ¡Suscríbete al canal!